Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja de silla en el aire de la primavera Sí, era bella Sí, era muy bella Y era orgullosa Como una hiela Y me fingía un amor que jamás no sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Sí, era bella Sí, era bella Sí, era muy bella Pero vacía Pero vacía Pero tan fría Pero tan fría Sí, era muy bella Sí, era muy bella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla Para cuidarla Igual que se cuida La cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Bella, bella Insoportablemente